Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como haces, espero que estéis bastante bien Y vamos a comentar ahora antes el capítulo número 21 de Freud Basket Que después del último capítulo lo que justo lo vi ayer en directo en Twitch Twitch en la descripción Después de lo que vimos, como vemos a un Yuki un poco más cambiado, más confiado en sí mismo Vemos como va, como cambiando, vemos también un poco a la Machi Que es como un poco Yuki, ¿sabes? Tiene un poco de traumas a los Yuki Pues eso Y nada, entre Machi y este men, que se me olvida siempre el nombre Son hermanos, por lo que dice él, son hermanos Manabe, eso, son hermanos Hermanastros separados, porque básicamente es como El padre tenía relación con un amante y con su madre, pues eso Solo que Manabe es el mayor y es del amante Y Machi es la original y es de la esposa Por eso Pero en fin, nos cuenta la historia de Manabe En plan de cómo ellos tenían estricto por el conflicto y todo Que al final se asudo, básicamente Un día dijo de niño Manabe que no quería Y cambió su puesto O sea, en vez de comportarse como una persona Como un niño formal, ojo Un niño formal, a un niño vas a ponerle formal Muy difícil Pero bueno Pues eso, básicamente Nada Hizo ¡Pam! Y lanzó todo a la mierda Y así Manabe se ha volvido como es ahora Un puto locuelo Pero bueno, Machi por lo que hemos No ha podido cambiar Sigue con lo mismo Su madre, en cuyo caso Fue muy triste Bueno, en el caso de Cenicienta Madrina Nada, Madrina Kyo es Príncipe Toru es la hermanastro malvada La otra es malvada Cenicienta es La otra Saki creo que era No es Saki no Era La otra Y se me olvidó el nombre La rubia Increíble Sucedió Seguramente Vale, por lo que estoy viendo es Pasado No, tío Pasado Yuki no se lo ha dicho A nadie todavía Es lo que iba a contar justo ahora Yuki Es lamentable Y poco genial Se remonta a la primera vez Que conocí a Kito Pero cuando me di cuenta Profundamente de ello Estaba al lado de Hitojin Como el ser más cercano a Dios Sin embargo Algún día Podrás usar palabras negativas Mi amigo también se fue También fue abandonado Por mi madre En esos días En algún lugar Podría surgir El amor Que por cierto En el capítulo En el capítulo 20 Justo la madre Bueno Yuki necesita un móvil Porque La amiga dice Yo necesito un móvil Porque Más fácil contactarte Y tal Bueno En caso Y tal Permiso los padres Luego Le acaba afirmando la madre Y Nada Le dice No te estás con el móvil ¿Ok? En plan preocupada Y tú en plan de Uuuu La madre preocupada Bien Viva Yuki chiquito Yuki niño Con Akito Joder Akito Que asco Tengo Eh No sé Padre de Yuki Parece No No Sigure 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 Joder Sigure Se ha cambiado Cabrón El pobre Kio de niño Ay pobrecito Eh Tú eres el trapito ¿Verdad? El que Se viste como un Jarpito Es un hombre Creo 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 Era él Y Yuki Aquí contando Lo que justo Acabó el capítulo Que le está contando A Manabe Su pasado O sea que Va a contar el pasado Tío No Pasado No Ya se viene pasado Pucha madre En fin Por cierto En el capítulo 20 No fue tanto De llorar El final te deja Un poco De tensión Más que tensión En plan de Dios ¿Qué pasará ahora? Pero Nada más No No hubo nada más No fue un capítulo De llorar Como todos Los que hemos estado viendo A lo largo De esta segunda temporada Que han sido todos Para llorar No, no Este no Por lo que veo El siguiente va a ser El doble de llorar No se han puesto el 20 Para llorar Tranquilos En el 21 Lloráis el doble En fin Capítulo 9-21 Hubo definitivamente Ok Así que Pues nada más Vemos que va a suceder Vemos que va a suceder Porque This is interesting Obviously Y ya no falta nada Por lo que leí Creo que faltan Cuatro capítulos De Free Basket Así que No, perdón Tres 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 Creo que se está El 24 Así que Vale, tres También por lo que he leído Y por lo que también insinuaba No va a acabar Free Basket En esta segunda temporada O sea que Vamos a tener Otra temporada Free Basket En la que va a ser el final Lo más seguro Lo mismo Sacan cuarta Y vamos Explota el universo Pero bueno En principio Esta segunda temporada No va a cerrar Lo que viene siendo el final De Free Basket Sino que va a haber Otra temporada más Así que Pues nada más Yo es que lo dejo Es que Ale Hasta la próxima No va a cerrar No va a cerrar